José Luis Rodríguez, el Puma. ¡Vamos, Rial! Agárrense de las manos. Unos a otros. La canción de Balaguer. Entonces... ¿Le gustaba Balaguer? Esa era la canción del mítin de Balaguer. Agárrense de las manos. El último mítin de Balaguer. El último mítin de Balaguer se hizo con Héctor Acosta. El tema a pasito lento. A pasito lento. Bueno, el Puma está aclarando que él nos dijo que Julio Iglesias estaba enfermo. ¡No! Que Julio Iglesias está bien y que arranca ahora en este año una gira mundial. Dale ahí. Hola, amigos de las redes. La gran familia de las redes. Para los que están interesados en la salud de Julio Iglesias, nos comunicamos. Déjenme decirles que está bien, muy bien. Con muchas ganas. Me dijo que en noviembre empieza su gira. Noviembre. Está perfectamente de su cerebro, de su cuerpo. Y que, bueno, Dios quiera que lo tengamos por mucho tiempo más. Yo creo que hay que respetar realmente la trayectoria de Julio Iglesias. Es el cantante hispano más importante de nuestra generación. De todos los tiempos. Un hombre de seis idiomas, más de 100 millones de discos vendidos. O sea que eso hay que respetarlo. En japonés. Y la persona que dijo que yo dije. Espérate, lo más importante era ese chingo. ¿Qué tal, amigos de las redes? Y la persona que dijo que yo dije. La persona que dijo que yo dije. Eso de que Julio estaba enfermo es totalmente famoso. Ah, no, pues ya, 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 ya. A propósito. Que tiene un copyright abajo, ¿pa' qué tú? Pero ahora fue que yo me di cuenta que eso tenía la moza. Ahorita meto más YouTube esa vaina, YouTube más ñoño. A propósito de Julio Iglesias. Julio Iglesias. En la República Dominicana. Julio Iglesias. El artista, un artista que tiene más de 10 años que no graba una canción y que no hace un show y que no da una entrevista. Sí. Ha sido el artista más comentado en este mes. Se llama Julio Iglesias porque la gente que hace meme y que le gusta hacer comedia en redes sociales, desde que se aproxima el mes de julio, comienza a publicar cualquier cantidad de imágenes. Sí. Se fue a agosto y llega y ponen una foto. Se fue a agosto y llega y pone una foto de julio ahí. Y de Figueroa a agosto. Es la, es la, es la. Y de Figueroa a agosto.